Hoy Mil colores Tu sol A fuego lento Pinto en el viento Labios cantores Tu voz Guarda un rumor Viejas batallas Tiempos cautivos Color De suave acento Eres aliento En mi dolor Hoy En la distancia Me imagino En tus caminos Sabes Querer Y espera tu piel Cuando Tus hijos se han ido Cuando El Creador Te hizo Puso Un chorrito De lirios Pa' que a tus mujeres Las dañen el color De una Chirita en flor Pueblito de mis mayores Orgullo Por tus callecitas Viejas Te juro Pronto Caminaré Tu voz Guarda un rumor Viejas Viejas batallas Tiempos cautivos Color De suave acento Eres aliento En mi dolor Hoy En la distancia Me imagino En tus caminos Sabes 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 querer Y espera Tu piel Cuando Tus hijos Se han ido Cuando El Creador Te hizo Puso Puso Un chorrito De lirios Pa' que a tus mujeres Las dañen el color De una Chirita en flor Pueblito de mis mayores Orgullo Sueño Y suspiro Por tus callecitas Viejas Te juro Pronto Caminaré Si alegras La serranía Me hiere tu lejanía Por tus callecitas Viejas Con mi amor Caminaré No